Bueno, no hace falta que me presente, a mí me conocéis creo que todos ya, soy Javier Amores y esta presentación la hago junto a Carlos Orcila y va a formar parte, forma parte un poco, digamos, de lo que ha sido mi tesis, sería como un estudio final de un proyecto de investigación de largo recorrido que llevo realizando, digamos, realizando más de cuatro años, cinco años diría yo y que pues en todo lo que se recogió en mi tesis tenía que ver con una, digamos, con unos estudios un poquito más descriptivos, exploratorios y que quedó una parte final que tenía que ver un poco más con un estudio experimental en el que se comprobasen sobre todo los efectos de los marcos informativos, los marcos mediáticos de la migración, de los migrantes y refugiados y transmitidos a través de los medios, en este caso españoles, sobre las actitudes y sobre las intenciones de conducta hacia la inmigración y los refugiados por los ciudadanos españoles. Y además también queríamos ver, queríamos chequear al mismo tiempo, como hemos venido estudiando la relación entre sus marcos y el discurso de odio, pues también de alguna manera comprobar si ese discurso de odio también afectaba sobre las actitudes, sobre las intenciones de conducta de los ciudadanos españoles, ¿no? Con respecto a la propagación de más odio, sobre todo. Entonces, bueno, este sería el título, efectos de los encuadres de migrantes y refugiados y el discurso de odio racista y xenófobo sobre las actitudes e intenciones de conducta hacia la inmigración. Desde las primaveras árabes, sobre todo desde el inicio de la guerra en Siria y otras muchas que se han venido sucediendo, hemos conocido los conflictos más recientes, bueno, en Afganistán, la reciente invasión de Ucrania, ¿no? Pues vivimos una permanente crisis migratoria que no cesa, lejos de cesar, aunque muchos dieron esa crisis de los, mal llamada crisis de los refugiados de Europa y del Mediterráneo como finalizada, en realidad no ha llegado a finalizar nunca, de hecho, todo lo contrario, cada vez se está grabando más, sobre todo en el entorno, en el contexto europeo en el que nos encontramos y muy especialmente en el contexto del sur de Europa, en el que se encuentra España, ¿no? Se redujo un poco a partir de 2017-2018 el número de solicitantes de asilo que llegaban a los países de Europa Occidental, eso es cierto, que a partir de 2015, cuando fue el pico de 2016, empezó a disminuir, pero, bueno, esta gráfica no llega tanto, pero en 2021-2022, sobre todo después de pasado el confinamiento, la crisis sanitaria y demás, se ha vuelto a haber un pico y digamos que sigue siendo muy grande, ¿no? Muy importante la cantidad de solicitantes de asilo que siguen llegando a fronteras europeas. No han dejado de incrementarse las percepciones y actitudes negativas, más negativas, más de rechazo, hacia los inmigrantes y refugiados y a partir, sobre todo, desde 2015, cuando se acabó de alguna manera la crisis migratoria, sí que se notó un incremento. En otros países de Europa es verdad que el incremento ha sido más paulatino y no ha dejado de incrementarse. En España vemos que, bueno, es relativo, pero que las cifras son muy importantes. Y esto tiene que ver con el discurso de odio, sobre todo porque, bueno, hay muchos estudios sobre el día de hoy, bueno, muchos no, hay varios autores que se han tentado en estudiar esto, ¿no? Y que relacionan el incremento del discurso de odio, sobre todo el que se propaga de manera masiva y viral en redes sociales, con el incremento también de ciertos episodios violentos de crímenes de odio en el entorno real, en el entorno físico. Vale, ahora el centro en las medidas. Por un lado estaría la empatía. La empatía se estudia a través de una escala Likert de 1 a 5, adaptada del Interpersonal Reactivity Index de Davis. Con dos, aunque esa escala tenía cuatro subescalas, se seleccionaron dos, estos dos subescalas que tenían, por un lado, la toma de perspectiva y la preocupación empática. Si es una persona a priori más empática hacia los migrantes y refugiados va a determinar cuál es el efecto del discurso de odio, de los marcos negativos. Si han tenido un mayor contacto intergrupal directo o indirecto, en cantidad y en calidad, ¿no? Si han tenido contacto con migrantes y refugiados y además la calidad de esos contactos fueron buenos, fueron positivos. Y, por otro lado, otras dos medidas son las creencias previas sobre los migrantes y refugiados, digamos, como esos prejuicios anteriormente. Esto, esta escala, también es tipo Likert, con 11 ítems en este caso, se elaboró a dos. Estudiamos también, incluimos una variable que es los sentimientos hacia los migrantes y refugiados, los sentimientos previos. Como también estaba esa parte afectiva, sí, queríamos ver también si el que exista unos sentimientos hacia los migrantes y refugiados más positivos o más negativos previamente, anteriormente a la exposición del estímulo, también puede condicionar el efecto que pueda tener ese estímulo posteriormente. Las medidas postres, que son las que nos vamos a centrar ahora de manera más específica, sean, por un lado, la escala de la EPAE, la escala de percepción de amenaza exogrupal. Por otro lado, tenemos la actitud hacia los migrantes y refugiados. Tenemos las dos variables dependientes, que sería la intención de contacto con inmigrantes y refugiados y, por otro lado, la intención de difundir discurso de odio anti-inmigración. Y en este caso, sí que dividimos para ver un poco si hay diferencias entre un odio más sutil y un odio más explícito. Pongo aquí unos ejemplos, básicamente, para que tengamos muy claro a lo que llamamos odio más sutil y lo que llamamos odio explícito. Odio sutil serían ejemplos como estos, los que dan un poquito más de razones, como que argumentan un poco más, como que no es un odio tan tóxico, tan directo. Casi todos los discursos de odio negativos tienen que ver mucho con el marco de carga. La amenaza está un poquito menos presente, pero también los hay. Los que los tratan como inmigrantes, terroristas, delincuentes, criminales, violadores. Y también, por otro lado, lo que es la invasión islámica, islamista, musulmana, no sé qué se habla de esto, en un nivel más de amenaza simbólica. Por otro lado, el odio más explícito, pues como vemos, no hacen tanta alusión a ningún tipo de argumento. No argumentan absolutamente nada. Es directamente hablar de qué asco me dan. Y punto. Bueno, pasamos directamente a los resultados. Primero vamos a ver los resultados del chequeo de aleatorización, por supuesto, para ver si realmente los grupos eran homogéneos y la aleatorización había sido correcta. En cuanto al género, como vimos anteriormente, era muy similar los dos géneros. Es verdad, tengo que decir que entre las respuestas eliminadas hubo ciertas respuestas, tres contadas, si no me confundo, precisamente que eligieron un género no binario. Y como eran dos o tres simplemente, lamentablemente, como suele ocurrir, como ser esos outliers, se eliminaron para que no descompensaran. Entonces nos quedamos con género masculino y femenino. Y como vemos, no había diferencia entre los grupos. La actualización quiere decir que fue correcta. En la edad igualmente no había diferencias significativas. En el nivel educativo tampoco, en la situación laboral tampoco. Ahora vamos a ver lo que es el chequeo de la manipulación del encuadre y, por otro lado, el discurso de odio. He de decir que el chequeo del encuadre fue complejo. Bueno, lo que es la propia manipulación del encuadre es compleja porque, como ya habíamos detectado a la hora de analizar con los análisis de contenido manualmente, las imágenes, los encuadres de mirantes refugiados en imágenes, en ese componente visual, como decía anteriormente, esos marcos no van a ser excluyentes. En texto es verdad que es más fácilmente detectable o identificable un único marco o que sobresale mucho más sobre otros. En las imágenes es muy difícil porque todas las imágenes de amenaza, incluso de carga, casi siempre van a tener alguna carga de victimización, sobre todo, u otros, o carga y amenaza. El que sí se separa constantemente es de normalización. De normalización difícilmente va a transmitir otro tipo de carga, de otro tipo de marco. Pero aunque es verdad que las imágenes que se usan en los estímulos fueron detectadas fiablemente por los codificadores como un marco y era el que más sobresalía de lejos, siempre va a haber una carga de otros marcos. Entonces, lo que hicimos para chequear esa manipulación fue poner una pregunta inmediatamente después de la exposición al estímulo. Son escalas Likert, pero cada ítem tenía relación con un marco. Por un lado estaba el chequeo de la normalización, por otro lado estaba el marco de victimización y en todos los estímulos se preguntaba por esos cuatro marcos. Lo que realmente nos importa ver aquí es cuál sobresale, sobre todo. Y en el marco de victimización, el chequeo de victimización es el que más sobresale, es en el que más de acuerdo estaba la gente, los participantes, en el chequeo de carga también, el superior fue el marco de carga, y en el de amenaza lo mismo, el superior fue el de amenaza. Quiero decir con esto que si en vez de ponerlo así como los cuatro ítems, escala, si realmente hubiese una sola pregunta, elige cuál es la representación, hubieran elegido esa porque hubiese sido la que sobresale. Si a las personas se hubiese permitido elegir directamente una de esas cuatro opciones, cómo es la representación en esas imágenes de manera mayoritaria, pues hubiesen elegido en el marco de victimización, la representación como victimización, en el marco de carga, esos elementos denotativos, en el marco de amenaza, pues esos elementos denotativos que tenían relación con la amenaza. Eso es un poco lo que más nos interesa ver aquí. Por otro lado, el chequeo de manipulación del discurso, vemos que, por supuesto, como era de esperar, es mucho más clara, vemos diferencias mucho más claras. El chequeo de... vemos el chequeo de los discursos de odio, cómo claramente está muy alejado de lo que es el chequeo de los discursos de apoyo. Y lo mismo, se preguntaba... En este caso también se usaban cuatro ítems. Igual, se ponía una afirmación. ¿Cuánto estás de acuerdo con esta afirmación? Que los mensajes que has leído eran positivos sobre los migrantes y refugiados o apoyaban a los migrantes y refugiados. Y al contrario, los datos que has leído, además, expresan algún tipo de rechazo, discriminación. Entonces, bueno, vemos que en este caso el chequeo estaba claro y no podía haber dudas. Ahora vamos a ver los resultados de una afirmación intergrupal para ver realmente cuáles son los marcos y cómo afectan cada uno de esos marcos y cada uno de los discursos en cada una de las variables. En este caso, tratadas como dependientes, ¿vale? Todas. Por un lado vemos lo que es la EPAI, la escala de presión de amenaza exogrupal de migrantes y refugiados en este caso. Y aquí podemos observar de manera separada lo que es la presión de amenaza simbólica y lo que es la presión de amenaza más realista. Y aquí lo que se puede ver, por supuesto, es que de lejos los discursos de apoyo son los que tienen un efecto más positivo, igual que el marco de normalización. Mientras que el resto, incluido también el marco de victimización, su efecto parece ser significativamente más negativo. El que más, por supuesto, de lejos es el discurso de odio, es el que tiene un efecto más negativo, seguido también del de amenaza, sobre todo en la amenaza realista. Tanto la amenaza simbólica como la amenaza realista se ve incrementada más siempre en el discurso de odio, con el discurso de odio, pero también el marco de amenaza incrementa en el mismo nivel que el discurso de odio la amenaza realista, mientras que la amenaza simbólica disminuye mucho con los marcos. Es decir, no aumenta, la percepción de amenaza simbólica no aumenta tanto, sobre todo con los marcos mediativos, ¿no? Los marcos visuales. En cuanto a las actitudes, vemos un poco aquí a la inversa, porque se trataron todo como negativas, se dan todo afirmaciones de actitudes en negativo y luego se recodificó para tratarlas como positivo, como apoyo. Vemos una vez más que tanto de normalización, en este caso el marco de normalización es que tiene un efecto más positivo, seguido del discurso de apoyo, los discursos de apoyo. El efecto más negativo, que afecta de manera más negativa sobre las actitudes, sobre ese apoyo, vemos la actitud, el nivel inferior, están discursos de odio y seguido de carga. Sorprende que, aquí empieza a sorprender ya, que el marco de amenaza no esté por debajo de carga, sino todo lo contrario, que permanece ahí, el efecto no parece ser tan negativo. Por otro lado, vemos una gráfica muy similar en la intención de contacto con inmigrantes y refugiados, discurso de apoyo y normalización están a la par, tienen un efecto bastante más positivo que todos los demás. El más negativo, el marco más negativo es carga, y en este caso vemos cómo el marco de carga tiene un efecto más negativo incluso que los discursos de odio, propiamente dichos. Y vemos otra vez algo muy sorprendente, que el marco de amenaza no tiene un efecto tan tan negativo, que está a la par con el marco de victimización. Y esto es por lo que veíamos antes, que realmente esas imágenes puede ser que transmitan las dos representaciones al mismo tiempo. Y según la persona, también puede que en esas imágenes vean a los inmigrantes como una amenaza o realmente como unas víctimas. Esto, por supuesto, es lo que se va a ver después si agregamos ciertos elementos moderadores. Podría haber con el contacto intergrupal, previo, con los sentimientos, o con las creencias previas. Por otro lado, para terminar con la intención de difundir discursos de odio a la fiesta de xenófobo, aumenta, vemos aquí, que una vez más el más negativo es el marco de carga y de hecho es con el marco de carga con el que más se incrementa la intención de seguir difundiendo discursos de odio en telemigración, más que con el propio discurso de odio. Igual en esto también incide el hecho de que en el estímulo se incluían todos los tipos de discursos de odio, todos los niveles, incluso los más espíritus y puede que hubiese algún rechazo. Vemos que lo más negativo, el efecto más negativo se produce con el medio, con el marco de carga y después vemos que el marco de victimización sigue sobre todo en la intención de discursos de odio explícito, algo muy sorprendente. Y es más negativo el efecto, sobre todo sobre el discurso de odio más explícito del marco de victimización que el propio marco de amenaza que considerábamos previamente y muchos autores previamente siempre consideraban como el más negativo. Entonces ya solo con esto vemos que es un resultado significativo, importante. El discurso de odio también obviamente incrementó, tanto la intención de seguir difundiendo odio sutil como odio explícito y el discurso de apoyo pues fue el que junto a la normalización el que menos incrementó. Ahora vamos a los análisis de mediación a ver cómo se producen estos efectos realmente y bueno, en primer lugar nos centramos en el encuadre posteriormente vamos a ver los efectos de los discursos y centramos en el encuadre primero en el efecto que va a tener el encuadre de migrantes y refugiados el encuadre visual de migrantes y refugiados sobre la intención de contacto en este caso vamos a ver sobre la intención de contacto con migrantes y refugiados siguiendo esa ruta que habíamos hipotetizado a través de la percepción en este caso la percepción de amenaza exorrupal y la actitud hacia migrantes y refugiados usando esos dos mediadores a través de precisamente la ruta esa que nosotros hemos hipotetizado es digamos la más significativa vemos que además el tamaño de efecto es grande en el proceso completo porque podemos ver que tanto en lo que sería la primera flecha vemos el punto 18 como después entre los dos mediadores esa relación como en la relación que hay entre el mediador segundo y la variable dependiente el tamaño de efecto es grande y vemos que posteriormente el segundo digamos que el segundo efecto el segundo proceso significativo sería única y exclusivamente a través del mediador 1 a través de la percepción o sea en los encuadres deberían ser refugiados influirían inducirían un aumento o una reducción de la percepción de amenaza exorrupal de los mediadores refugiados y eso sería lo que nos llevaría a aumentar o disminuir la intención de contacto con los mediadores refugiados lo que no vemos aquí realmente de manera significativa es el efecto directo del encuadre de mediadores refugiados como el efecto total sobre lo que sería la intención de contacto con los mediadores refugiados a continuación sobre la intención de difundir discursos de odio vemos que ocurre exactamente lo mismo que ese proceso que nosotros esa ruta que nosotros habíamos hipotrizado es la más significativa es la que sobresale lo que explica que realmente la intención de seguir difundiendo discursos de odio se produce a través de una modificación ya sea de una reafirmación de esa percepción de amenaza de los mediadores refugiados o una ligera modificación de esa percepción que llevaría al mismo tiempo a reducir o disminuir el apoyo hacia los mediadores refugiados y eso es lo que llevaría a querer a tener la intención de conducta de seguir de propagar discursos de odio en concreto aquí se preguntaba la intención de compartir de dar like de decir de alguna manera de tener algún tipo de influencia de interacción con esos discursos de odio vemos que el proceso puede ser así en este caso sigue también significativo el efecto total del encuadre sobre la intención de difundir odio y se vuelve a ver también que es significativo la ruta a través de la percepción únicamente a través del mediador primario del mediador 1 pero digamos que el más significativo sería el proceso completo el que va a través de la percepción la actitud digamos que los encuadres más negativos harían que aumentase el rechazo ese rechazo hacia los mediadores refugiados entonces eso sería lo que haría que las personas quisieran o estuviesen más dispuestas a seguir difundiendo discursos de odio en redes sociales pasando a los primeros efectos de los discursos sobre los migrantes refugiados tanto de apoyo como de como de gestante de odio vemos podemos saber lo mismo que el papel la ruta más significativa a través de la cual se produce ese efecto sobre en este caso la intención de contacto es a través de los dos de los dos mediadores que utilizábamos a través de la percepción discurso de odio incrementaría la percepción de amenaza o sea incrementaría la percepción de los migrantes refugiados como una amenaza ya sea simbólica o realista al mismo tiempo eso haría que incrementase el rechazo la actitud de rechazo y que disminuyese el apoyo y eso haría que disminuyese la intención de contacto con inmigrantes y para finalizar sobre la intención de difundir discurso de odio es decir el que nosotros nos expongamos a discursos de odio tendría mayor o menor efecto sobre nuestra intención de seguir difundiendo sus propios discursos de odio vemos que aquí es el único es el único caso en el que se ve que el al ver aquí las comparaciones también porque tenemos por aquí abajo ¿vale? vemos que es el único caso en el que la ruta más significativa sería a través única y exclusivamente del mediador primario vemos que los dos son significativas ¿vale? las dos rutas tanto a través de los dos mediadores como a través solamente del mediador 1 pero es un poquito más significativa a través la ruta que va única y exclusivamente a través de la percepción de amenaza exogrupada es decir los discursos de odio aumentarían esa percepción de los migrantes y refugiados como una amenaza y eso nos llevaría directamente a que incrementase la intención de difundir más discursos de odio en redes sociales lo que tiene que ver aunque estamos hablando de discurso de odio como hemos visto antes lo que tiene que ver directamente también con esa representación de los migrantes y refugiados con esos marcos de carga y de amenaza como veamos aunque lo llamamos carga y amenaza los dos tienen que ver con la percepción de amenaza porque carga aunque sea carga económica tiene que ver con lo que llamamos amenaza realista en este caso en el sentido de más económico la amenaza realista hacia la economía que vimos que era la que más sobresalía esa carga luego estaría la amenaza directamente el marco de amenaza que tendría más que ver con la seguridad la amenaza realista hacia la seguridad y la simbólica que tiene que ver con la amenaza hacia la identidad cultural religiosa entonces vemos que esos marcos y al mismo tiempo también el discurso de odio que lo que realmente transmiten son esos marcos también aunque en ocasiones también como hemos visto el propio marco de victimización incrementaba esas actitudes negativas pero en este caso el odio va a hacer que incrementa la percepción de amenaza exogrupal precisamente por eso porque está transmitiendo constantemente esas percepciones de los refugiados como una carga económica como terroristas como una amenaza a nuestra identidad y eso es lo que haría que aumentase o de alguna manera se naturalizasen se normalizasen esos discursos de odio y pues a través de eso se incrementase la intención de seguir difundiendo esos discursos de odio a los cuales ya estamos completamente acostumbrados como conclusiones podemos decir que se ha comprobado empiricamente los efectos que tienen esos encuadres mediáticos visuales de migrantes y refugiados así como el discurso de odio racista y xenófobo sobre las intenciones de conducta sobre las intenciones de contacto con migrantes y refugiados como la intención de seguir difundiendo discursos de odio vemos que en casi todo lo que en todos los casos se da a través de una modificación de esas percepciones y actitudes a través de la modificación de las percepciones de migrantes y refugiados como una amenaza y las actitudes con respecto a los inmigrantes y refugiados lo que nos lleva a la intención se construye esa intención de conducta que nos va a determinar la conducta que pueden tener realmente finalmente las personas a través de la modificación de esas percepciones y actitudes esos marcos cognitivos y actitudinales como he visto solo hay uno en el que la ruta que va únicamente a través un caso en el que la ruta que va a través solamente de las percepciones del mediador 1 es más significativo que es el último caso que hemos visto el discurso de odio sobre migrantes y refugiados sobre la intención de seguir difundiendo el discurso de odio los efectos más positivos son producidos por el marco de normalización y por el discurso de apoyo migrantes y refugiados de manera muy similar en esos dos casos el marco de victimización muchas veces parece tener también un efecto negativo al mismo nivel en muchas variables de las que hemos visto en tres variables tenía el mismo nivel que el de amenaza tiene un efecto negativo por lo que hablábamos antes porque ese marco de victimización al mismo tiempo puede estar transmitida también la representación de los migrantes también como posiblemente como una carga o como una amenaza en ciertas ocasiones para nosotros y el marco que tiene un efecto más negativo de lejos es el de carga que es el que induce una mayor reducción de la intención de contacto con migrantes y refugiados y un mayor incremento de la intención de difundir discursos de odio como digo aquí tiene un efecto incluso más negativo que el propio discurso de odio y también que el marco de amenaza que había sido concebido anteriormente siempre en la literatura como el más como el más negativo algo que puede que sí sea que sea así en texto puede que los textos que transmiten un marco de amenaza sí que se vea más claramente el efecto negativo que tengan en este caso las imágenes como he visto es mucho más ambigua transmiten diversas connotaciones todo esto lo que nos lleva a concluir a reflexionar sobre esto no es cómo se puede dar esta espiral de odio si los propios discursos de odio actúan influencian actitudes negativas actúan de manera negativa tiene un efecto negativo sobre nuestras percepciones actitudes y finalmente sobre las intenciones de conducta con respecto a los migrantes y refugiados y al mismo tiempo también los marcos mediáticos de determinantes y refugiados negativos van a también a influir de manera negativa influenciar actitudes negativas percepciones negativas e intenciones de contacto o intenciones de seguir discursos de odio esto lo que nos mete es una espiral de rechazo una espiral de odio que como vemos pues lo que realmente lo más preocupante es que termine como decía antes en naturalizarse ese odio normalizarse en crearse en los procesos de deshumanización en los cuales las personas se vean completamente legitimadas al seguir propagando discursos de odio cada vez más explícitos cada vez más violentos y que eso finalmente pueda llegar a traspasar las fronteras del mundo de la dimensión digital y que al final se vea representado reflejado en las calles a través de episodios violentos hacia los inmigrantes y refugiados como venimos viendo en los últimos años como ya se ha tratado en otros estudios como se apedreaba centros de menas o se quemaban sinagogas o mezquitas o todo tipo de episodios violentos que puede ir a más con futuras líneas de investigación hablando de las limitaciones de ese estudio y relacionando esas limitaciones con lo que van a ser futuras líneas de investigación por un lado será importante testar estos efectos a largo plazo a través de estudios más longitudinales o digamos al mes o a dos meses o hacer otro post-test o incluso no solamente si los efectos perduran sino también si son acumulativos es decir volver los mismos participantes que vuelvan a ser expuestos a estos estímulos o estímulos similares y ver si estos efectos pueden ser acumulativos o si perduran en el tiempo quizás sería interesante también incluir hacer algún grupo control hacer comparaciones intragrupales es decir también incluir ciertas estas medidas post-test dependientes en el pre-test y hacer esas medidas intragrupales como del antes y el después ¿no? como incrementan o disminuyen cada una de las de las variables dependientes por supuesto como venía que esto ya está es el siguiente paso es incluir esas variables moderadoras que estaban incluidas en el cuestionario como medidas pre-test tanto el contacto intergrupal directo e indirecto como el nivel económico como el nivel educativo la ideología política o las creencias previas ¿vale? tanto el nivel económico como el nivel educativo y la ideología política han sido ya tratadas en estudios de framing como variables moderadoras y también los sentimientos hacia inmigrantes y refugiados estudiar también los efectos por separado del discurso de odio incluyendo los niveles es decir incluyendo los niveles en los estímulos esos dos niveles más sutil y más explícito viendo si a lo mejor el odio más explícito puede generar alguna reacción alguna contra-argumentación algún rechazo ¿no? y que haga que no sea tan negativo el efecto o sobre todo es por igual más categorías de discriminación también no solamente racismo y xenofobia sería interesante estudiar por separado los marcos visuales profundizar un poquito más en esos marcos visuales que ahora los teníamos antes según la literatura previa teníamos muy claro que había dos positivos y dos negativos y hemos visto que no que en realidad se puede considerar positivo única y exclusivamente uno que es el de normalización todos los demás tendrían efectos negativos entonces habría que explorar un poquito más esto ver si hay algún otro tipo de marco que pueda ser positivo que tenga efectos positivos porque si no realmente las opciones son muy limitadas para los periodistas ¿no? ¿cómo deben los periodistas tratar estos asuntos ¿no? el asunto migratorio el tema migratorio a través de que de que encuadre única y exclusivamente a través de encuadres de normalización pues es complicado aunque esto por supuesto tendrá mucho que ver con esas variables moderadoras con los marcos previos de las personas los contextos las circunstancias en los que se expongan a estos marcos pero vemos que hasta los de victimización suelen tener un efecto que tiende hacia efecto negativo por otro lado también sería interesante estudiar por separado aquí hemos estudiado de manera aunada aglutinada migrantes y refugiados dos grupos que ya en diversos estudios de hecho nosotros en la exploración que hicimos manual al principio con en los tweets en mensajes de redes sociales de rechazo veíamos que el rechazo era siempre mayor hacia los migrantes a los que se consideraban migrantes voluntarios hacia los refugiados que eran migrantes involuntarios forzosos entonces sería interesante estudiar esto por separado si la representación de los refugiados o de los migrantes tiene un efecto u otro sobre la audiencia y por último incluir los estímulos en un contenido un poquito más amplio quizás o más ajustado a la realidad dentro de un periódico incluso ver como decíamos antes que se ha estudiado en numerosas ocasiones cuál es la posición si aparecen portadas si aparecen dentro del periódico en qué localización aparece esa imagen junto a otros contenidos y en redes sociales igual y nada más muchas gracias gracias